Aunque ahora tienen administraciones distintas, en el Colegio Fiscal Guayaquil sigue funcionando el Instituto Tecnológico del mismo nombre. Y mientras se designa la autoridad respectiva, la rectora del bachillerato, continúa a cargo y habla de los cambios dispuestos por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nosotros teníamos por ejemplo tres especializaciones que era diseño gráfico, programación de sistemas y marketing y nos hemos quedado como Instituto de Programación de Sistemas, se están realizando ya los cursos de nivelación. El propósito es que la oferta de carreras tecnológicas dependa de la realidad productiva del entorno de cada instituto superior y no del criterio de sus administradores. Rescatar 40 institutos técnicos y tecnológicos emblemáticos con un valor de 308 millones de dólares y volverlos un pilar fundamental del cambio de la matriz productiva. De los 40 institutos tecnológicos del Estado que fueron confirmados por Cenecit y por el Consejo de Evaluación CEASES, seis quedarán en Guayaquil. El que funciona en el Colegio Vicente Rocafuerte es uno de los más grandes. Como tal estamos fortalecidos en la carrera de las TAPS, que son los técnicos de atención primaria. El gobierno está subvencionando porque está becando a estos estudiantes. Nosotros también vamos a tener la parte de lo que es el desarrollo infantil. Solo así, según las autoridades del Área del Conocimiento y Talento Humano, se alcanzará una interacción entre lo que se enseña y lo que se necesita para el desarrollo del país. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.